En México los maestros mantienen bloqueadas varias carreteras en Oaxaca y se declararon en estado de alerta tras el ultimátum del gobierno. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les dijo que el tiempo se agota y que se tomarán medidas para levantar los cierres. Jessica Cermeño está en ese estado con las últimas noticias. La resistencia de los maestros en el sur de México toma fuerza. Un grupo de 47 alcaldes en Oaxaca lanzó una advertencia al gobierno mexicano. Que si tocan a un maestro, a un ciudadano civil de las comunidades que están en lucha, el pueblo de Oaxaca se va a alzar. Nos vamos de frente con la lucha popular. A unos días de que las autoridades advirtieran a los profesores que quitarán sus retenes carreteros instalados en al menos cuatro estados, los funcionarios locales firmaron un manifiesto en apoyo a su lucha. Un gobierno que emplea a la fuerza para imponer su dominio, nos enseña a tomar otras acciones a nosotros. Honorino López, uno de los líderes del Magisterio en Ochistlán, donde el pasado 19 de junio murieron nueve personas en un enfrentamiento con policías, aseguró a Univisión que el apoyo de los alcaldes es fundamental. Se habla ya de municipios, pueblos enteros, en apoyo a este gran Magisterio. Por eso estamos monitoreando, por si llegan las fuerzas federales. El gobierno envió aviones llenos de alimentos a la costa oaxaqueña para surtir sus tiendas, argumentando desabasto, pero los profesores dicen que eso es mentira y que por eso han acumulado más apoyo. Hoy entienden la lucha magisterial, que no nada más es gremial, sino que es popular, porque estamos velando por las demandas sociales. En la capital oaxaqueña, hoteles y restaurantes se están ahogando por el conflicto. Tenemos una habitación, nada más si bien nos va, y por la semana que viene estamos vacíos. Nosotros nos vamos a descansar sin sueldo. Tenemos que estar trabajando a lo mejor por medias quincenas, a quedarnos sin trabajo. En ningún retén hay presencia policial, todavía. Mientras los bloqueos carreteros en Oaxaca y Chiapas continúan en pie, aunque de manera intermitente, pues por las noches desaparecen para permitir el paso de cualquier tipo de vehículos. En Ochislán, Oaxaca, Jessica Cermeño, Univisión.